Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Este año dos exposiciones, una con una mirada distinta y la otra, la de siempre, la tradicional, digamos que es el arte religioso tan emblemático en mi trabajo y a su vez tan importante para esta fecha, tan movilizador, diría yo. En dos escenarios muy cómodos y lindos también, ¿no? Como lo es la Secretaría de Turismo y también el Zoom de la localidad. Así es, promocionando también a nuestro querido Dinahuapi y son dos lugares espectaculares, diría yo, para lo que es nuestra ciudad y poder dar a conocer los lugares, Dinahuapi, mi trabajo, es un conjunto de cosas que estamos tratando de hacer. Nos decía que vas a poner piezas que comenzó ya hace mucho tiempo, en pandemia tal vez, y bueno, ya le ha dado el toque final. Sí, sí, acá la que tengo a mi espalda la hice durante el tiempo de pandemia. Dos años y medio, tres que estuvimos guardados, salió ese y algunas otras. Y después las coobras que están expuestas en turismo son, más o menos, la mayorcita tiene unos 20 años y de ahí cada uno o dos años va saliendo alguna, muy tranquilo y entonces distintas... Cada pieza lleva, ¿no?, un trabajo importante al detalle. Sí, un tiempo importante. Me tomo todo el tiempo, lo disfruto a pleno y, por supuesto, con mucha tranquilidad. Hablábamos fuera de micrófono, cerca de 40 años, con el arte religioso, Alberto. Así es, ya parece mentira, pero ha pasado bastante tiempo. Todo comenzó como un hobby, como un pasatiempo y, bueno, hoy estamos en esto. Tuvo varias etapas, ¿no?, de tener cosas guardadas, después de poder empezar a mostrarlas. Después también mucho influyó el síndrome del nido vacío, cuando los hijos vuelan lejos, también influyó. Claro, claro. Y, bueno, estamos acá en su taller que, decíamos, su cable a tierra. Totalmente. Esto es, para mí, la gran, digamos, el destape total. Yo acá disfruto tremendamente. La verdad que el arte nos da todos los días un gran regalo.